Muy buenas tardes. El día de hoy nos acompañan en el curso de Logística Inversa y Medio Ambiente, el XP0304 de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. Estamos acá reunidos debido a que tenemos una invitada especial del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y también nos acompañan la profesora del curso de Logística Inversa en sede de Guanacaste, Katia Quesada, y también tenemos como otra de las invitadas especiales a la coordinadora de la Comisión Ambiental de la Escuela de Administración Pública, la docente Lorena López, y que es también, gracias a ella, y también colaboradora del TCU de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, y que también, gracias a ella, es que la escuela ha obtenido todas las certificaciones que tenemos en la actualidad y ha sido una de las personas más activas en esta temática. Entonces, le voy a ceder las palabras a la profesora Lorena López para arrancar posteriormente con la ponencia de Laura Barahona, que es nuestra invitada especial. Adelante, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Y bueno, primero que nada, agradecerle infinitamente a Laura por sacar de su tiempo y por nutrirnos con conocimiento y con un tema tan importante como es la bioeconomía circular, que es un tema poco conocido, incluso la economía circular también, pero ahora la bioeconomía, imagínense. Felicito a la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, donde, bueno, Vivian también era hace muy poco la coordinadora. Ella ha dinamizado mucho. Y bueno, gracias a eso, en la Escuela de Administración Pública, ahora podemos ver cómo tenemos una relación muy bonita y hemos tratado de ir conectando la investigación, la docencia y la acción social con temas tan importantes como los temas ambientales, los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y esa responsabilidad compartida que tenemos todos con el medio ambiente. Ustedes saben que en Costa Rica incluso existe la Ley General de Gestión Integral de Residuos, que dice que es de acatamiento obligatorio de toda persona crítica o jurídica, o sea, toda empresa, toda persona, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestros residuos, de todo lo que generamos, de buscar la manera más amigable con el ambiente para que estos sean canalizados hasta ese objetivo. Entonces hay una responsabilidad enorme, hay poco realizado a la fecha, desde la Comisión Ambiental, en la cual Vivian ha estado, de Ollaneda y otras profesores de la escuela y estudiantes que participó muy activamente. Hemos tratado de sensibilizar sobre estos temas y así que le agradecemos muchísimo a Laura por el aporte, porque hay mucho por hacer y a retirarnos las mangas y a ponernos la camiseta por el ambiente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. A continuación, le vamos a ceder la palabra a Laura Barabona Carmona. Ella es economista enfocada en temas de investigación y desarrollo sostenible. Actualmente se desempeña en la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados del MEIT. En el 2018 forma parte del equipo coordinador y formulador del proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Bioeconomía y es integrante del Comité Interinstitucional de Bioeconomía y de Economía Circular. Entonces, sin más, le cedemos la palabra a Laura Barabona Carmona. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, como decía la profesora Lorena, hay mucho por hacer. Y qué importante que estemos acá reunidos en torno a este tema y que sigamos uniendo esfuerzos. Creo que, como vamos a ver más adelante, de hecho, el tema de la comunicación y de la sensibilización, educación en general a la población es fundamental para el avance de estos temas. Entonces, bueno, mi presentación se llama Bioeconomía Circular y Desarrollo Sostenible. Experiencias desde el sector público costavicense. Estas son algunas de las experiencias, tal vez de las que yo he estado más cercana, ¿verdad? No podría jamás decir que voy a ser exhaustiva sobre todas las experiencias que tienen los distintos ministerios, pero sí voy aquí a dar una, digamos, pincelada de lo que yo he estado participando más cercanamente, tanto desde el MEC, como decía la profesora Vivian, que es donde me desempeño ahora, y también como estuve participando incluso desde antes de estar en el MEC, en la construcción y formulación de la estrategia de bioeconomía. Bueno, tal vez para iniciar, yo pensé que era importante partir de la definición, ¿verdad? ¿De qué es bioeconomía? En la estrategia de Costa Rica se quedó esta definición que está basada en la Cumbre Mundial de Bioeconomía del 2018, en la cual se entiende la bioeconomía como la producción, utilización, conservación y regeneración de recursos biológicos. Cada uno de estos verbos es muy importante para ir después como viendo toda la función y como el proceso que tiene cada una de estas acciones en que pueda ser circular, por ejemplo, incluyendo los conocimientos, la ciencia y la tecnología y la innovación relacionados para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos, con el proceso de avanzar hacia una economía sostenible. El hecho de que esté involucrada la ciencia, la tecnología, la innovación, los conocimientos, es también un factor fundamental y que explica mucho de por qué la estrategia de bioeconomía, en su momento, quien la coordinó fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora, bueno, como les decía, esta es la definición que se usa y que quedó pactada en la Estrategia Nacional, que a su vez viene de una cumbre mundial de bioeconomía que se dio en el 2018. Y con respecto al concepto de economía circular, también hay varios conceptos. De momento, la Estrategia de Economía Circular, propiamente de Costa Rica, está en construcción y se planea publicar para el primer semestre del 2023. De momento, el concepto entonces que les estoy compartiendo está basado en una serie de documentos y, en síntesis, lo que dice es que este es un enfoque que promueve la reutilización de materiales para alargar el ciclo de vida de los productos, buscando un flujo circular de recursos, productos y recursos reciclados. ¿Para qué? Para minimizar los insumos externos, como los materiales y la energía, reducir las descargas negativas al ambiente y dar valor agregado a los residuos generados. Es decir, en estos términos casi que ya no se habla, por decirlo así, ya casi que no se habla de basura, sino que los residuos se les da valor agregado porque vuelven al flujo de producción, vuelven a ser utilizados. Bueno, como lo dice acá, mediante la reutilización, reparación, reciclaje, rediseño, recuperación, entre otros. De hecho, ven que todas estas palabras empiezan con re. Entonces, es lo que han ido también nombrando como las R o las R de economía circular. Ya van por, aquí estamos mencionando cinco, pero ya hay como ocho o más, ¿verdad? Porque son verbos de nuevo, acciones que se van agregando para lograr este flujo circular de los insumos y los productos. Este, este enfoque concepta, perdón, considera el impacto de los productos en el ambiente e impulsa la gestión eficiente, la innovación, desarrollo de negocios y la competitividad. Cada uno de estos conceptos que acabo de decir, bioeconomía y economía circular, como les decía, pueden tener distintas concepciones a nivel internacional. Entonces, la de bioeconomía es la que se definió en la estrategia y la de economía circular está, por decirlo así, en proceso de definición, la estrategia. Pero este es, estos son terminologías que ya se están usando y como veremos más adelante, desde el sistema de infraestructura de calidad, por ejemplo, también se han ido dando definiciones formales por la importancia de poder tener también estándares. Quiero compartirles un video que me parece que ilustra bastante bien lo que quiere, lo que se busca con este enfoque de economía circular. ¿Me avisan, por favor, si se está viendo el video? ¿Sí se está viendo? Correcto. Ok. Y si no se escucha, ¿me avisan? Si no me avisan, es que sí lo están escuchando. Entonces, voy a darle play. Los sistemas vivos 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 por unos mil millones de años, y estarán vivos por muchos más. En el mundo vivos vivos, no hay desfile. Enseñado, los materiales fluyen. Una especie de gasto es la otra comida, la energía está presentada por la luz, las cosas crean, luego moran, y los nutrientes vuelven a la tierra de seguridad. Y es lo que pasó. Pero como humanos, hemos adoptado una aproximación linea. Nosotros tomamos, nos hacemos y nos desplazamos. Un nuevo teléfono viene, por lo que nos desplazamos el viejo. Nuestra máquina de secundaria se desplazamos, por lo que nos compraremos otra vez. Cada vez que hacemos esto, estamos comiendo en una suma finita de recursos y producimos trozos tóxicos. Lo que podemos hacer es que el modelo del mundo vivos vivos funciona, podemos cambiar nuestra manera de pensar para que, también, operamos una economía circular. Vamos a empezar con el ciclo biológico. ¿Cómo podemos construir nuestro gasto, construir capital, en vez de reducirlo? Con rethinking y redesigning los productos y los componentes, y el packaging que vienen, podemos crear materiales seguros y compostable que ayuden a crecer más cosas. Como dicen en los películas, no recursos se han perdido en el hecho de este material. Así que, ¿qué tal de las máquinas de secundaria, móviles móviles, fridges? Sabemos que no se comprenan. Aquí, estamos hablando de otro tipo de rethinking. Una manera de reciclar los metales valientes, polémicos y aloques, para que mantenga su calidad y sigan a ser usados por encima de la vida de los productos individuales. ¿Qué si los productos de hoy serían los recursos de mañana? Lo que eches de los productos de la economía waslar? Lo que nos da cuenta de la cultura comercial y via. No es lo quearpamos a la cultura de Theyen. Nosotros mismos adoptamos una nueva deus y regresamos. Nosotros mismos adoptamos una nueva, donde productos y componentes, los productos, los propostos, están diseñados y regenerados. Una solución puede ser de la forma de rethinking cómo itensamos la actividad. ¿Qué si no Douga nunca realmente le dijimos nuestras tecnologías? Simplemente les licenciamos de los fabricadores. Ahora, vamos a poner estos dos ciclos juntos. Imagina si pudiéramos diseñar productos para volver a sus creadores, sus materiales tecnológicos siendo reused y sus partes biológicas aumentando el valor agrícola. Y imagina si estos productos son construidos y transportados usando energía renovable. Aquí tenemos un modelo que construye la prosperidad a largo plazo. Y la buena noticia es, ya hay empresas que están comenzando a adoptar esta forma de trabajar. Pero la economía circular no es solo un fabricante cambiando un producto. Es sobre todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía, que vienen juntos. Es sobre energía. Es sobre rethinking el sistema operativo. Tenemos una oportunidad fantástica de abrir nuevas perspectivas y nuevos horizons. En lugar de quedarse involucrados en las frustraciones del presente, con creatividad y innovación, realmente podemos rethinking y redesign nuestro futuro. muy bien, voy a regresar a la presentación. Ahí, ¿ya están viendo la presentación de nuevo? Sí, la estamos viendo. Sí. Ok. Bueno. Entonces, como les decía, bueno, hoy vamos a hablar de experiencias del sector público. Entonces, particularmente, desde mi experiencia en el MEIC, nosotros somos integrantes de un comité técnico intersectorial de economía circular que coordina el Ministerio de Ambiente y Energía. y esto surge como una sugerencia o recomendación que dio la OCDE como parte del proceso en el que estuvo Costa Rica para ser parte de esta organización. Entonces, uno de los objetivos es apoyar una estrategia de economía circular, que como les decía ahorita está en proceso, y participan una serie de instituciones y también organizaciones a nivel académico y privado. También está el Comité Interministerial de Bioeconomía. Estos dos conceptos, bioeconomía y economía circular, son muy cercanos y son, nosotros vemos como una especie de hermanos o primos, y como tienen diferentes conceptualizaciones, en Costa Rica se ha dado una conceptualización que va muy de la mano uno con el otro. Entonces, de hecho, en ambos comités participan muchos integrantes en común, porque buscamos, por supuesto, que no se vaya a dar ninguna duplicidad, sino que haya ante todo complementariedades y sinergias. Este también surgió como una recomendación que dio la OCDE, en este caso al MISIT, y tiene todo esto que ver con el potencial que el país tiene en términos no solo de recursos biológicos, sino también por el recurso, el talento humano, capacidad científica, entre otros. Entonces, el MEI, como les decía, participa como integrante en ambos comités, y estuvo de la mano del proceso de la Estrategia Nacional de Bioeconomía, desde que se dieron los talleres para irla formulando y creando. Acá desde la portada, muchos de los, en realidad, todos los componentes de la portada están pensados para que vaya llevando a la persona lectora a lo que se enfoca la estrategia. Vean que hay ya como una circularidad en la ciudad. Hay recursos rurales, hay ciencia y tecnología, hay mujeres en ciencia y tecnología, que es un tema que, en este caso, el rector MISIT es muy importante, el de ir involucrando cada vez más mujeres por la brecha que hay en este sector científico, en temas de género también. También hay participación de jóvenes y participación de la sociedad en general, hay aprovechamiento de nuestros recursos, hay biorefinerías, hay reciclaje, que es uno de los componentes, pero, por cierto, aprovecho para mencionar que a veces se tiende a asociar economía circular únicamente con reciclaje, cuando reciclaje es solo uno de esos factores de la economía circular. Y bueno, ya lo vamos a ver más adelante, el detalle de los ejes estratégicos. Como les decía, son conceptos bastante, que se ha pensado en ambos comités y desde, incluso desde las sugerencias y de quienes están llevando estos temas, se busca que sean eje, perdón, temas y conceptos que vayan muy de manera sinérgica. Entonces, el tema de economía circular se ve de manera transversal dentro de la estrategia de bioeconomía. Por ejemplo, uno de los objetivos es hacer de la bioeconomía uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, promoviendo innovación, agregación de valor, diversificación y sofisticación de la economía, aplicando los principios de la bioeconomía circular y buscando la descarbonización fósil. Asimismo, el concepto de economía circular, como les decía, está de manera transversal y se ve como una manera de lograr sostenibilidad eficiente y descarbonización competitiva. Es una forma de armonizar la sostenibilidad, la reducción de desechos y la descarbonización, la competitividad y la eficiencia. Y si ven, hay temas como la innovación, la agregación de valor, entre otros que van muy de la mano en ambos temas, ¿verdad? Es una forma de generar, como les decía, balance y de contribuir a reducir la huella de carbono, así como a generar nuevos nichos de mercado. La estrategia de bioeconomía fue lanzada en agosto del 2020. Está ya ahí les dejo el link. Toda esta presentación además queda a su disposición. Entonces ahora tal vez voy a pasar sin entrar en demasiada detalle en cada uno de los ejes, pero les dejo el link de la estrategia, también un link del resumen. Y ahorita para efectos del tiempo, pues mencionarles que tiene cinco ejes estratégicos y cinco ejes transversales. Ya vamos a ver un poquito más en detalle cada eje estratégico. Pero sí decir que cada eje transversal se consideró transversal porque todos ellos son necesarios para cada uno de los ejes estratégicos. De manera que lograr cada eje estratégico, los objetivos de cada eje, requiere de estos ejes transversales. Y por eso les decía que este tipo de eventos lo agradecemos profundamente a la escuela y a la Universidad de Costa Rica, que en este caso está dando este espacio porque es muy necesario esta parte de comunicación con la sociedad de educación y desarrollo de capacidades. Ahora, el tema de acceder a mercados, de contar con incentivos, con financiamiento, con inversión extranjera, son también necesarios para cada uno de estos ejes. Y como les decía, todo lo relacionado a investigación, desarrollo científico, tecnológico e innovación va muy de la mano con estos temas. Cada eje, como les mencionaba, pues tiene sus objetivos y su línea de acción. Ahorita no voy a detenerme demasiado en cada uno, pero sí ver que cada uno tiene un énfasis hacia un sector productivo, ¿verdad? Que para efectos desde el punto de vista, por ejemplo, de economía, podemos ver que se enfoca en un desarrollo productivo para un sector especial. En este caso, en el eje estratégico número uno, bioeconomía para el desarrollo rural, hay énfasis en las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales. En el eje número dos de biodiversidad desarrollo, se busca un énfasis a toda la actividad productiva y uso sostenible de los recursos de la biodiversidad. Acá hay experiencias también muy innovadoras, porque a veces tal vez todavía cuesta como asociar este tema de la biodiversidad con innovación, por ejemplo. Pero muchas acciones que ya el país ha venido avanzando, como por ejemplo bioturismo, algunos corredores biológicos que ya se han ido dando en el país. Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, en materia de bioprospección y usar moléculas que surgen a partir de la investigación de la biodiversidad y que luego pueden ser usadas en productos que son comercializados tanto dentro como fuera del país. Desarrollo de tecnologías digitales, tal vez creo que hay algunas personas que no tienen el silencio activado. Listo, ya lo silenciamos. Aquí, por ejemplo, nos contaban de una exposición que hubo sobre la biodiversidad del país en ferias internacionales donde se usaban aplicaciones digitales y la gente podía ver de manera virtual casi como que sintiéndola casi que cuerpo a cuerpo, pero en holograma mucha de la biodiversidad del país, por ejemplo. Y el poner la creatividad y el desarrollo de tecnologías y de talento humano para buscar formas también de aprovechar la biodiversidad de manera sostenible es parte de las cosas que se fueron viendo acá. El tema de la biorefinería de biomasa residual. Acá, por ejemplo, sabemos de algunas iniciativas que se han dado en la Escuela de Tecnología de Alimentos con el CITA, que es el Centro de Investigación y Tecnología de Alimentos, si mal no recuerdo, si no me equivoco, esas son las siglas, donde se aprovechan y habían ya algunas propuestas que a través de biorefinerías en el momento que supe estaba como un prototipo, pero se usaban, se podían usar biorefinerías, por ejemplo, para el uso y aprovechamiento de residuos de la piña y eso a la vez iba a ayudar a dar solución a serios problemas que han habido con los residuos de la piña. Por ejemplo, también hay experiencias con residuos del café y bueno, aquí las líneas de acción son, van a mucho más productos y son bastante más amplias. Entonces, la parte de bioeconomía avanzada va muy enfocada a lo que son biotecnologías y bionanotecnologías. Acá nosotros estuvimos trabajando muy de la mano con el sector privado y tuvimos mucho apoyo de un clúster de ciencias de la vida que ha articulado bastantes eslabones de la cadena de valor en estos temas de ciencias de la vida y tiene ya bastante desarrollo empresarial en el país en temas de biotecnología y que ya están también poniendo en práctica asuntos de bioeconomía circular. Y incluso hace poco estuvieron representándonos y ya nos han representado en diferentes experiencias a nivel internacional. Ha sido un sector que también ha sobresalido en pandemia, de los que se mantuvieron más resilientes en materia, por ejemplo, de exportaciones y de generación de empleo. Entonces, son casos que nos permiten ver lo amplio que puede ser este espectro de hacia dónde va la bioeconomía circular. Y bueno, este es el clúster CR Biomed. Lo pueden buscar en internet y más adelante voy a mencionar un poco también de la experiencia que tenemos en materia de clúster con el programa nacional en el cual el MEIC también participa. El último eje es el de bioeconomía urbana y ciudades verdes. Este también tiene muchísimo que ver con la visión de economía circular y el uso de desechos sólidos urbanos y generar un diseño urbano y corredores biológicos que pongan en acción todos estos principios. El tema de desarrollo sostenible también visto desde los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los ODS. Acá se hizo desde la estrategia, se hizo una aproximación de cómo están relacionados los ODS con los distintos ejes de la estrategia y prácticamente que está relacionados con todos. Además, como bien se explica dentro de la Agenda 2030, cada uno de estos ejes, si bien tiene un enfoque específico, esto no es que sea excluyente, ¿verdad? Todos ellos entre sí se apoyan para el logro de un objetivo común que es el desarrollo sostenible. El plan de acción de la estrategia inicia con esos tres pilares, que es el desarrollo de un observatorio de bioeconomía. Este, les dejo el link también dentro de la presentación. Ya se empezó a crear y ya pueden ver lo que se tiene hasta el momento en la página de internet, que es un módulo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La idea es que ahí cada vez pueda haber más información en relación a indicadores y a desarrollo de la bioeconomía en el país. También se está generando un portafolio de proyectos. Por el momento se inició con un portafolio de proyectos empresariales que empezó a esbozar, digamos, una serie de empresas que ya están en marcha en el país y que están relacionados con los ejes estratégicos. Esto también se va logrando gracias a una vinculación académica, sector público y privado. Y todo esto también pasa por un fortalecimiento y articulación interinstitucional. Por eso el comité no trabaja, digamos, una institución aislada, sino que vamos uniendo esfuerzos. Estos son temas, al igual que los ODS y al igual que el desarrollo sostenible como tal, son temas muy multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces, casi siempre vamos a trabajar con personas de biología, con personas de química, con científicos de diferentes ramas, pero también se ocupa fondos, se ocupa que el sector bancario, que el sector financiero conozca y entienda esto para que pueda ir generando productos financieros que apoyen esta visión, ¿verdad? Entonces, cada vez más se van incluyendo nuevos sectores, nuevas disciplinas, por todo también el enfoque de generación de trabajo, de medición de calidad, de estándares. Entonces, es bastante amplio y multidisciplinario. Y como vieron, esto, por supuesto que no puede estar enfocado solo en una región del país, ¿verdad? Y sobre todo aprovechando la biodiversidad del país, esto implica trabajar a nivel interregional. Esta es una fichita o un ejemplo de cómo se haría una ficha de cada proyecto empresarial. Ahí se pone el nombre, se escribe brevemente, se pone con cuál ODS está más relacionado, con cuál eje estratégico está más relacionado. Y acá les dejo algunos vínculos relacionados. Por ejemplo, la plataforma de bionegocios fue uno de los apoyos que también se ha dado con cooperación internacional, donde se va a ir publicando cada vez que hayan convocatorias para acceder a fondos, por ejemplo, que a veces las distintas instancias de cooperación internacional o incluso distintos ministerios hacen convocatorias para dar fondos no reembolsables, en muchos casos, donde los distintos proyectos empresariales o personas interesadas, según la convocatoria, pueden estarse informando y también ahí dar seguimiento a noticias relacionadas con el tema. Y bueno, la estrategia, el resumen, el observatorio que ya les hablaba. Y acá pueden ir viendo, esta es una página donde se puede ir dando seguimiento al avance de los ODS en Costa Rica. Esta es una frase que tienen de hecho afuera del edificio del MISIT y nos llamaba la atención que, bueno, la hizo el primer presidente de la República, José María Castro Madrid, en aquella época, 1844, y decía que triste el país que no tome las ciencias por guía en sus empresas y trabajos. Se quedará postergado, vendrá a ser tributario de los demás y su ruina será infalible. Porque en la situación actual, de aquella época, ¿verdad?, de las sociedades modernas, la que emplea más sagacidad y saber debe obtener ventajas seguras sobre las otras. Pues, como parte de esta visión de bioeconomía circular y toda esta relación que se tiene con las ciencias, con la innovación, con el desarrollo tecnológico, vemos que esta frase sigue estando bastante vigente y por eso también se rescató en el contexto de la estrategia. Ahora, como regresando también a lo que nos enfocamos mucho desde la rectoría del MEC, ¿verdad?, que es el desarrollo empresarial e industrial, algunos beneficios que tienen integrar la industria con estos enfoques de bioeconomía y economía circular es que se va desarrollando una sociedad más inclusiva, más resiliente, más sostenible, fomenta la innovación, la competitividad, la eficiencia, se generan nuevas cadenas de valor y nuevos nichos de mercado, como mencioné antes, mantiene los productos y los materiales en uso, minimiza los residuos y la contaminación, permite también industrias relacionadas con energía y materiales renovables y la regeneración de sistemas naturales, entre otros. ¿Cuál es la visión MIPIMES al 2026? Bueno, siempre seguir fomentando el emprendimiento y la formalización de los negocios del país, la internalización y el encadenamiento de las MIPIMES, todo lo que son desarrollo de encadenamientos productivos es fundamental para toda esta visión que les venía mencionando, incluso de cada eje estratégico, todos, todos tienen en común que se busca una agregación de valor y una sofisticación de la cadena productiva y de los productos que se hacen. Esto está muy relacionado con este encadenamiento, ¿verdad? Para que no nos quedemos únicamente solo en el mercado nacional, sino que podamos ser también más competitivos, inclusive a nivel internacional. Como les decía, el acceso a crédito es completamente necesario para esto y en esto tiene una serie de desafíos propios porque el crédito tradicional, por ejemplo, no necesariamente tiene el acceso o el reconocimiento de garantías como ciertos laboratorios o garantías relacionadas a este tipo de negocios. Entonces, todo esto implica también una transformación a nivel financiero de productos que se ofrecen, entre otros. Por supuesto, empresas sostenibles y innovación y transformación digital, ¿verdad? Que como pueden ver, ya hay temas que se van repitiendo, ¿verdad? Porque son completamente transversales a estos enfoques. Y siempre con una visión de inclusión de género y, como les decía, también de enfoque regional, aprovechando las diferencias que hay también en cada una de nuestras regiones y buscando cerrar brechas y generar oportunidades. Otras experiencias y proyectos que llevamos en el MEC y que se relacionan mucho con estas temáticas, bueno, es apoyo en la formulación de política pública. Como les decía, la economía circular que ahorita va a lanzar, hemos estado, bueno, que se va a lanzar en el primer semestre del 2023. Hemos estado participando activamente en esta formulación. Ahorita les voy a mostrar un poco más en detalle esto. También la generación de capacidades. Estos son enfoques bastante innovadores y entonces implica también ir generando nuevas capacidades y fortaleciendo las que ya hay una visión de producción y consumo sostenible. En esto también ya existe una política que coordina el MINAE y nosotros también somos, apoyamos y reportamos acciones en esta temática. Definitivamente vamos muy de la mano con apoyo en cooperación internacional, pero también buscamos que haya proyección a nivel internacional de los negocios que se van generando al país. Como les decía, existe un programa nacional de clústeres en el cual el MEC participa activamente. Hay una unidad dentro del ministerio con la cual yo como representante de los comités coordino constantemente y como les decía, uno de los clústeres más maduros del país es el DCR Biomed que estuvo y participa también muy activamente en darnos también esa visión del sector en esta materia, pero no es el único, por supuesto. Y también temas de calidad y normalización técnica que ya ahorita les voy a mostrar un poco más en detalle. También tenemos dentro del marco de política pública y de ese apoyo que se genera, tenemos la Política Nacional de Empresariedad, dentro de la cual nosotros como MEC somos articuladores y buscamos generar esas sinergias, coordinaciones y articulaciones con otras instancias como el MEP, como el MISID, como Banca para el Desarrollo, como Procomer, entre otros, de acuerdo con los diferentes objetivos que se quieran lograr. Esto, como les decía, implica también trabajo con otros sectores y en toda la región y en toda la región desde el país. Este es el más reciente taller presencial que hubo en la elaboración de la estrategia de economía circular. Como les decía, se publica en 2023 y este taller fue hace poquito. El 7 de noviembre se dio este taller presencial y ha estado una serie de talleres virtuales durante más días. También, como parte de la visión de generar capacidad, se dio con apoyo de Cooperación Internacional un programa de formación empresarial donde se dieron cinco sesiones virtuales con expertos tanto nacionales como internacionales en materia de economía circular. También, el tema de infraestructura de calidad, el cual también es un brazo, por decirlo así, del Ministerio de Economía o es un pilar en el cual estamos completamente relacionados porque, bueno, la infraestructura de calidad se apoya en el Laboratorio Costarricense de Metrología, que es un ente adscrito al MEIC. También, el Ente Constarricense de Acreditación, ECA, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO y el órgano de reglamentación técnica, que es el ORT. Todo esto es parte del Consejo Nacional para la Calidad, el CONAC, que es el responsable de fijar los alineamientos del Sistema Nacional de Calidad y cuenta con una secretaría adscrita de la cual la viceministra, la señora Patricia Rojas, es la presidenta del CONAC. Entonces, como pueden ver, el MEIC está activamente involucrado en este tema, desde el cual se ofrecen distintos servicios, tanto en materia de laboratorios, normativa, ensayos, auditorías, entre otros. Dentro de los esfuerzos realizados se tiene el primer foro virtual para la calidad de la economía circular y la bioeconomía, que se dio en el 2020. En el marzo del 2022 se dio este seminario, hubo un taller virtual, pero esto se venía dando desde el 2021 con un seminario de intercambio de experiencias. Y recientemente, de esto estamos hablando de hace menos de un mes, salió este documento que se llama Infraestructura de la Calidad para la Economía Circular en América Latina y el Caribe, dentro del cual uno de los anexos es una experiencia de cadena de valor de biodegradabilidad en Costa Rica. También ahorita en proceso se tiene un proyecto regional de compartir experiencias en materia de economía circular con Ecuador y un proyecto nacional en el que se están creando puentes entre la infraestructura de calidad y la industria de plástico. Aquí esto tiene mucho que ver con que todavía el tema es relativamente nuevo en el país, ¿verdad? Entonces hay que ir creando puentes y esto tiene mucho que ver con lo que ya hemos venido conversando de generar capacidades, de escuchar a los distintos sectores, entender las necesidades, entender los desafíos, buscar soluciones en conjunto. Y bueno, este taller se dio del 4 al 8 de noviembre. Como parte de sus objetivos se hizo un... Perdón, este es un proyecto dentro del cual se dio este taller. Este taller es solo uno de los distintos objetivos porque el proyecto es más amplio. Y uno de los productos muy interesantes que generó este taller fue lograr una cadena de valor donde se invitó a representantes de todo el país y de distintos eslabones para entender, digamos, desafíos porque a la vez cada eslabón tiene desafíos distintos, ¿verdad? Entonces están desde la parte de los insumos y las materias primas, los que diseñan y producen, desde los que luego distribuyen, también la visión de los consumidores y los gestores de residuos y transformadores. Estos fueron los eslabones que se validaron en ese taller y fue, bueno, una experiencia muy enriquecedora en cuanto a poder ver una serie de desafíos a nivel nacional que como parte también del comité interministerial nos comprometimos a presentarlo a distintos jerarcas y también instituciones porque esta interdisciplinaridad que les comentaba y esta intersectorialidad y esta interinstitucionalidad, ¿verdad? Es parte de las características de estos temas como la economía circular. Entonces, por ejemplo, esto lleva a que vamos a conversar con academia, vamos a conversar con el Ministerio de Salud, que es el ente rector de la política que comentaba la profesora Lorena. Toda la ley de gestión integral de residuos es rectoría del Ministerio de Salud. Entonces ahí nosotros también coordinamos mucho con ellos, pero también coordinamos mucho con el MINAE, con vamos a presentar parte de los desafíos también a Banca para el Desarrollo. Bueno, eso es parte de las acciones que es el gran producto de este taller que fue hace pues como 15, 22 días. La infraestructura de calidad puede aportar en temas de terminología armonizada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dentro de los mapeos iniciales que se están haciendo, luego esto, conforme se vaya desarrollando la terminología y la normativa, va a ir pasando por un tamiz que va a ir cada vez definiendo con mayor precisión cómo podemos realmente decir que algo es economía circular, ¿verdad? Porque ahí hay también un tema, lo que llaman greenwash, que es cuando en una vitrina nos presentan un producto que dice que es sostenible y cómo sabemos que realmente lo es, ¿verdad? Entonces para eso se requiere que hayan organismos que nos acrediten y nos den fiabilidad de que en efecto lo que dice el producto así es, ¿verdad? Y en esto es uno de los tantos elementos en los que la infraestructura de calidad puede apoyar. Cultura de consumo y producción responsable, políticas públicas, confianza, trazabilidad e interoperabilidad de la información, productos y servicios competitivos, base científica, tecnológica y innovación. Eso es parte de las contribuciones que se pueden dar desde la infraestructura de calidad. Ahora, este es otro proyecto bastante novedoso que se está dando en el país en coordinación y apoyo con CINDE y Procomer y también de nuevo cooperación internacional, en este caso el BID, se está generando, se busca y ya se está desarrollando que Costa Rica tenga y sea un hub de biomateriales. Entonces acá la idea es fortalecer ese ecosistema innovador en torno a los biomateriales y esto incluye biomedicina, biosostenibilidad y biodiversidad. Esto es precisamente porque se ha visto todo el potencial y ya hay programas y acciones en proceso que están siendo desarrolladas gracias a estas iniciativas. También a nivel mundial, ¿verdad? Esto no es solo algo que digamos visualizamos, como ya les decía, incluso surgieron desde visiones y sugerencias también de la OCTE, pero realmente también a nivel privado y a nivel internacional hay recomendaciones de que la ruta de recuperación de la economía tenga un enfoque sostenible de descarbonización, de innovación en ciencias de la vida, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, McKinsey y compañía hablan de la biorevolución y de cómo esto genera innovaciones transformadoras de economía, de sociedades y de nuestras vidas. El Foro Económico Mundial, bueno, también la OCTE sigue publicando en esta materia, entre otros. Creo que con esto ya termino, ¿verdad? Porque además en áreas del tiempo, de hecho, ya son las 2 y 20, entonces quedo más bien a las órdenes por si tienen alguna consulta o comentario. Estoy atenta. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Laura, por compartirnos toda esta información útil que también nos actualiza, nos pone en contexto y también les va a ayudar muchísimo a todas estas personas futuras y futuras profesionales para, ¿verdad? Toda la asesoría y el trabajo que ellos van a, y ellas van a realizar desde todas las organizaciones donde aportan y sobre todo, ¿verdad? Este tema que es bastante, bastante amplio. Entonces, en este momento abrimos un espacio para preguntas. Juntas, si las pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano y les podemos ceder espacio en el micrófono. Adelante, Lorena, que veo que también tiene el micrófono por ahí. ¿Quisieras agregar algo? Sí, claro. Bueno, primero que nada, agradecerle montones a la expositora por tanta información. Yo sinceramente, debo ser honesta, me perdí un poquito porque estoy impresionada de todo lo que se está haciendo en el país y, bueno, tengo muchas preguntas, pero sobre todo felicitar a Laura por todo el esfuerzo que hizo por sintetizar, porque vean que esto a nivel país es demasiado. Y de verdad que me encanta ser representante del mismo porque digo yo, bueno, estamos apostando a las grandes ligas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que para que Laura venga y nos presente todo esto, hay una capacidad de trabajo, de síntesis, de unión, de trabajo, sobre todo interinstitucional, de unión de agendas, de unión de autores. O sea, es algo súper importante. Entonces, de ahí que también, bueno, alabo esa gran iniciativa. Sin embargo, lo que me preocupa o lo que me cuestiono, ¿verdad? Para que tal vez el auditorio le quede bien claro, ¿verdad? Es, bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Yo me perdí, yo le estoy franca. Estaba leyendo la definición varias veces y me quedan todavía dudas, porque sinceramente es la primera vez que escucho hablar de bioeconomía circular. Entonces, creo que es muy importante para, en honor a la verdad, ser honesta y decir, por favor, es cristiano, porque ahí tenemos la definición, ¿verdad? Que dice la producción, utilización, preservación y regeneración de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos. O sea, involucra todo lo que tiene que ver con los recursos biológicos. Por supuesto que entendemos que es más amplio que la economía social, porque involucra todo, desde la producción, la utilización, la conservación, la regeneración de todos esos recursos biológicos. Y dice, además, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología, la innovación, relacionados. Y de verdad que nunca antes lo habíamos visto la economía circular desde esa perspectiva. Lo otro que también, y aprovecho para hacer dos preguntas, tengo más, pero voy a hacer solo dos. Lo otro es que yo quisiera que nos contaras si, o sea, yo entiendo que los ministerios siempre están cargados de trabajo y demás. ¿De dónde viene la iniciativa? O sea, si es de esta, la adhesión a la OVDE, o si venía desde antes, ¿qué eso ha involucrado a nivel país en términos de recursos? Porque, bueno, son más funciones a muchas personas. Entonces, nos interesa saber eso, ¿verdad? ¿Cómo es que el país se involucra y cómo lo echan a dar, verdad? Con esa estrategia que sabemos que no es fácil. Y yo de verdad les felicito porque a mí me parece que cuando entramos en certificaciones o nos involucramos con compromisos internacionales, eso hace que nos preocupemos más por limpiar la casa, por presentarla mejor y por hacer acciones. Entonces, eso me encanta porque, bueno, igual nosotros en las escuelas hemos tenido que ordenarnos e incluir estos temas y demás. Y esto es lo que hace más rica nuestra labor y formar profesionales cada día más integralmente mejor formados, ¿verdad? Bueno, tal vez con respecto a la primera, no me quedó tan clara, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre qué y qué? Entre las dos definiciones, de economía circular y entre la bioeconomía circular. Ok, ok. Bueno, desde el enfoque, ¿verdad? De esto que estábamos mencionando o de las definiciones que se usan en estas presentaciones, básicamente la idea o la diferencia clave es que la economía circular no necesariamente solo va a estar basada en recursos biológicos, porque también puede tener productos y negocios y estar enfocada en sectores que vienen como lo que se veía en el video, por ejemplo, de las lavadoras, los aspectos como digitales o electrónicos, ¿verdad? Buscar la circularidad de esas cosas que no necesariamente fueron creadas con insumos biológicos, mientras que la bioeconomía sí viene a tratar de crear una transformación o su énfasis es tratar de cambiar todo lo que está basado en recursos fósiles para basarnos en recursos biológicos que a su vez también tiene esa capacidad de regeneración. Entonces, se podría pensar que desde algunas ópticas y también por eso es que el tema de saber qué definiciones estamos usando es ahí, tiene como su importancia clave, ¿verdad? Porque incluso en algunos países y en algunos lugares se ha dado como la discusión de cuál es más importante y tal vez nosotros no queremos como ponerlas a competir de esta más importante que la otra, sino que las vemos así como hermanas, como complementos, como sinergias, ¿verdad? Y de repente, que sí, que el MISIT está coordinando una y que el MINAE está coordinando la otra y en este caso el MEC, como le interesa la generación de lo que es la rectoría, en nuestro caso de desarrollo empresarial e industrial, apoyar toda esta visión, ambos, ¿verdad? Pero básicamente la diferencia clave es esta, que la economía circular, de hecho hay un esquema que le llaman como la esquema de la mariposa porque parece como que tiene dos alas y en una ala se ve todo lo que viene de recursos biológicos y en otra ala se ve todo lo que viene de lo que llaman los recursos técnicos o tecnológicos que no necesariamente vienen de recursos biológicos pero que sí se le puede dar también circularidad o, por ejemplo, algunas telas, telas sintéticas o así que no necesariamente vienen de recursos biológicos pero que también se está buscando generar esa circularidad. Eso es tal vez como en síntesis. No sé si con eso queda más claro. A ver si entiendo bien porque si después lo quiero transmitir a mis estudiantes o a alguien y a lo mejor me quedó mal. Usted me dice, o sea, pareciera que cuando empezamos a hablar de economía social, dejamos de lado lo que pasa con los recursos o los residuos, ¿verdad? Bueno, con los recursos, porque estamos hablando en forma integral de ellos, de los recursos biológicos, que como me encontré una definición por acá que dice que los recursos biológicos son, es un, es un, perdón, ya se me hizo. Los recursos biológicos constituyen los recursos madereros, acuáticos y una grama de otros recursos animales y vegetales como ganado, huertos, cultivos, animales, silvestres, hongos, bacterias. Los recursos biológicos constituyen una parte importante de la biodiversidad y de los ecosistemas. Esta es una definición muy, muy básica que encontré muy rápidamente, pero es para no dejar de lado. Pero me llamó muchísimo la atención cuando dice acá en la definición, incluyendo los conocimientos, la ciencia. Los conocimientos me llamó mucho la atención. Interesante. Sí, ahí quiero también hacer énfasis en que, porque podríamos quedarnos como con una visión bastante artesanal también, ¿verdad? Y se hace énfasis a toda la parte de conocimiento, que no es que lo artesanal se excluya, pero no quedarnos solo ahí, sino aprovechar toda la agregación de valor que da la ciencia, la tecnología y la innovación aportados a estos recursos biológicos. Y bueno, en el caso de los que no son biológicos, también el diseño de una circularidad tiene que ver mucho con logística, por ejemplo. Tiene que ver con todo un diseño de negocio, no solo del producto, sino del negocio, para que pueda ser circular. Ahí entra, de hecho, la logística inversa que abordamos en este curso. Exactamente. A ver, había otra consulta, perdón. La segunda consulta fue, ok, ¿de dónde surge? Sí, digamos que el empujón que se denomina así como el precursor o que ha sido tal vez, no es el único porque ya Costa Rica venía trabajando lo que hemos visto bajo otros nombres de repente, pero todo lo que son servicios ambientales, turismo rural, bioturismo, todo eso venía generándose en Costa Rica desde antes. Pero, digamos, para que surgiera la estrategia y que se empezara a generar esta unión, sí es un antecedente fundamental que la OCDE lo pusiera como sugerencia. Entonces, ese es, digamos, como el punto de partida que nosotros mencionamos. Aunque también se rescata, incluso cuando se daban los talleres de la elaboración de la estrategia y todo, siempre hablábamos de que no estábamos partiendo de cero y que ya el país tiene bastante camino avanzado en estos temas, ¿verdad? Porque, en efecto, hay muchas cosas que ya se venían haciendo desde antes y de repente es también recuperar lo que ya se venía haciendo. Entonces, por ejemplo, por decir algo, la política de producción y consumo sostenible no habla de economía circular, pero a la hora de la hora está bastante relacionada con eso. Entonces, pero tienen ciertas relaciones, pero tienen enfoques diferentes. Entonces, también como parte del desafío de esta generación de política pública es lograr ver qué ya hay, ¿verdad? Por supuesto, revisar antecedentes y a partir de ahí ver qué falta, qué desafíos todavía continuamos teniendo y cómo unir esfuerzos para poder avanzar con esa visión común, ¿verdad? Entonces, definitivamente ha sido bastante desafiante porque, digamos, no es que exista un departamento de bioeconomía, por ejemplo, sino que la figura que se creó para ir logrando esta articulación de esfuerzos es el comité interministerial y cada uno de nosotros, cada una de las personas que lo integren no es que ahora esa sea nuestra única nueva función, sino que tenemos como parte de nuestras funciones se sumó esto, pero no significa que hubo como una reestructuración o un cambio de nuestros roles, o sea, sí cambió en el sentido que se agregó, pero no fue que hubo como una reestructuración, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros también aprovechando la voluntad que hay porque se encuentra la... digamos que hay bastante unión de esfuerzos porque la gente dice sí, esto tiene sentido desde los jerarcas, ¿verdad? Porque no es que exista una ley en este momento no es que exista, digamos, una ley de bioeconomía o dentro de las leyes de los ministerios no es que esté así dispuesto que tenemos que hacer eso pero sí se ha ido estructurando dentro de los distintos instrumentos de, por ejemplo, el MISID ya sacó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el que ya se incorpora esto también se va... se generó una política al respecto la Política Nacional de Empresariedad del MEI como tal apoyar todo lo que sea clima de negocios articulación para temas de capacidades de generación de educación, de capacitaciones entonces todas estas cosas que ya de por sí se venían haciendo desde el Ministerio pues se logran ahora articular esfuerzos con estas visiones comunes pero parte del desafío también es seguir consiguiendo recursos para que las cosas puedan seguir avanzando como por ejemplo a nivel de Banca para Desarrollo se ha ido haciendo articulaciones y ellos han estado apoyando mucho al MISID particularmente han salido por parte del MISID han salido convocatorias en articulación con el CINDE y con el BID se generó este tema del hub de biomateriales que eso sí es algo bastante nuevo entonces como que es ir articulando esfuerzos ¿verdad? y lograr como que no hagamos duplicidad sino tratar de entre todos coordinar y ver cómo unir los recursos que ya de por sí son limitados Muchas gracias Laura tenemos por acá una mano levantada a María Auxiliadora adelante con su consulta con su comentario bueno antes de la sede de Guanaparte y quería comentarle la escritora en cuanto al comité interministerial que dice ella quería saber si bueno porque eso sí digamos la legislación obliga a las entidades públicas y a los gobiernos que a locales y nacionales a velar con la el cuidado del medio ambiente ¿verdad? y el tratamiento a los que pueden con la disposición de los decididos pero quería saber si si ustedes como comité o comité brindan capacitaciones a las diferentes municipalidades o digamos en el sentido de que las municipalidades deberían de bajar la condición que les brindaran los que les dan a la población entonces me gustaría saber en ese aspecto o respecto a eso si hay alguna medida o si hay algo proyectado ok se escuchaba un poquito como lejos pero voy a repetir para ver si logré captar bien la consulta creo que va muy en términos de de acceso a capacitaciones y apoyo a municipalidades por ejemplo ¿verdad? ok de sí ok de hecho que hay unas experiencias muy interesantes y voy a agregarlo no lo puse dentro de los dentro de los links pero ya se hizo un proyecto piloto una guía de economía circular para municipalidades y se hizo un proyecto piloto con la municipalidad de Turrialba porque eso fue muy en conjunto con el CATIE que está ubicada en Turrialba entonces salió una guía y eso fue compartido con todas las municipalidades se hizo una presentación y la idea es igual que esa guía se pueda seguir implementando ojalá en todas las municipalidades pero sí es cierto que eso también va a pasar mucho por la voluntad de cada municipalidad ¿verdad? porque nosotros ponemos a disposición del material pero no podemos por decirlo así obligar a que las municipalidades lo implementen pero eso tiene también va a ir muy de la mano con esta sensibilización a la población en general porque entre más también los mismos consumidores y productores cada vez más vayan generando interes interesándose en el tema y generando alternativas pues se va moviendo distintas fuerzas y se van haciendo distintas presiones para que las barreras que todavía tenemos se vayan eliminando o se vayan creando nuevas rutas ¿verdad? entonces les voy a compartir esa guía para la economía circular para municipalidades porque si eso fue hecho coordinado por el MINAE como parte de también el seguimiento a la hoja de ruta que la OSD les dio excelente muchas gracias Laura por la respuesta vamos a ver ahora mencionabas lo relativo a la normativa y nosotros acá en el curso comparando y estudiando también escuchando algunas interpretaciones jurídicas de la ley 8839 para la gestión de residuos y su reglamento es un marco digamos donde se ¿verdad? donde se habla de las R's que vos ahora mencionabas va muy de la mano con lo que nosotros hemos abordado en el curso de logística inversa de lo que es la definición en sí de logística inversa que incluye muchas de esas actividades que se mencionan en esa ley de hecho en el reglamento también se habla de diseño verde entonces ya ahí estamos vamos a ver moviendo la cadena de esa concepción y hemos hablado muchísimo acá de la necesidad de innovación ¿verdad? y de que los retos que se van a encontrar posiblemente todos los futuros y futuros ¿verdad? profesionales en las organizaciones van a ser de cadenas que no van a estar pensadas ¿verdad? de logística de este modo circular como nosotros lo vemos en el curso pero si hemos hecho mucho énfasis de que tenemos de una u otra forma ¿verdad? la ley de plástico la política de producción y consumo que vos ahora mencionabas y sobre todo esta ley que va muy de la mano con lo que mencionabas ahora de economía circular y con lo que nosotros vemos de la logística inversa ¿qué falta entonces? porque vamos a ver ahí dentro de los objetivos y los principios generales se hace referencia como ahora lo indicaba la compañera Lorena a que todas las actividades estamos hablando que incluye ¿verdad? ese término estamos hablando todas las actividades estamos hablando del Estado estamos hablando de las organizaciones las empresas entonces tenía esa duda con la parte normativa de lo que mencionabas ahora porque yo creo que si tenemos un buen vamos a ver no es tal vez el ideal y todavía tal vez nos falta regular muchas cosas y demás pero si tenemos ya alguna base por lo menos una buena base por lo menos de lo que nosotros vemos desde la teoría donde nosotros ya podemos decir si tenemos una normativa que nos respalda y esta es la ruta hacia donde debemos ir nosotros acá también en este curso abordamos porque muchas de las preguntas que nos hacen sobre todo las personas que llegan a este curso y en otros espacios o las empresas en sí ¿verdad? los que vienen de las empresas es qué es lo que podemos aplicar ¿verdad? entonces acá nosotros ya hemos tenido y hemos abordado los lineamientos de la OCDE y todo para la conducta empresarial responsable y demás y mucho de esto digamos va muy de la mano con lo que con lo que vos has conversado el día de hoy entonces aparte de ahora vimos lo del portafolio también ¿verdad? que pueden ser algunos de los otros instrumentos que estaban por ahí en esos enlaces para las empresas entonces mis dudas van en función de la normativa y de qué otros instrumentos podríamos tener ¿verdad? aparte de las compras sostenibles para el 2022 que ya tenemos también documentos actualizados ¿qué otros instrumentos podemos tener nosotros por ahí a la mano para poder realizar esa asesoría y esa función que muchos de ellos van a realizar en sus organizaciones? Ok bueno sí sé que hay experiencias en algunos países donde por ejemplo se habla más de la responsabilidad extendida al productor y la responsabilidad extendida al consumidor que eso por ejemplo ahorita de repente todavía está como súper súper en pañales ¿verdad? son temas que todavía en Costa Rica de hecho no son tan conocidos y creo que desde mi perspectiva tal vez si bien hay aspectos jurídicos y normativos que se pueden seguir modificando sobre todo pienso yo que para el tema de abrir rutas y de de seguir simplificando trámites pero no es necesariamente como que necesitemos generar un un marco normativo mayor sino ya empezar a seguir viendo con lupa dentro de lo existente ya sería pienso que más modificar algunos artículos por ejemplo de cosas que ya existen de hecho la la estrategia y el reglamento en materia de gestión integral de residuos está en en proceso de actualización en este momento y si están generando también una política coordinada por el ministerio de salud en este momento ahorita el 24 el 25 va a haber un taller al respecto por cierto y también van a estar como muy de la mano con la hay cosas ahí que se están actualizando entonces sí sí es cierto que que todavía hay ciertos aspectos de regulación y en materia de normativa que se están actualizando o algunas modificaciones que hacer pero yo creo que que de lo que vamos viendo por ejemplo con los distintos eslabones de las cadenas hay un tema de que se necesita seguir como generando más incentivos por ejemplo a ver en un contexto también de déficit fiscal de donde también pues acabamos de pasar por una pandemia y donde el desempleo aumentó ya de por sí las condiciones económicas per se son retadoras ¿verdad? Entonces el ir el ir buscando cómo cómo lograr que este talento humano este talento científico pueda cada vez encontrar más rutas donde donde se sienten incentivados a desarrollar negocios para esto hay condiciones que ya el mercado como tal la genera porque efectivamente si nos vemos si nos vamos hacia el mercado internacional se encuentran mucho muchas oportunidades desde Europa por ejemplo donde hay compradores que están dispuestos a pagar más alto precios más altos por por tener la certeza de que están comprando un producto o un servicio que tiene este enfoque de sostenibilidad ¿verdad? Entonces digamos los mismos mercados también ya van generando como esta señal pero a nivel interno si hay desafíos todavía como que como que eventualmente tenemos también que seguir pues consultando las posibilidades en materia fiscal por ejemplo ¿verdad? que es un tema pues bastante bastante desafiante porque de nuevo hay un contexto país en el que no es tan sencillo como ver el asunto de los impuestos y hacer modificaciones no es algo como que va a pasar de la noche a la mañana digamos lograr lograr cambios de impuestos con todo lo que esto conlleva y también el contexto en el que estamos pero si digamos parte de lo que nos han dicho distintos eslabones por ejemplo en el taller que hubo de economía circular aplicada al sector plástico nos piden que ojalá se pueda seguir generando incentivos para los negocios que que ya están aplicando estas iniciativas que pueda haber algún tipo de incentivo que pueda por ejemplo generarles algún alguna reducción o que se pueda alguna reducción en los impuestos o que se pueda pero bueno hablar de reducción de impuestos en estos momentos también es bastante complejo o ver cómo se hace como algún tipo de compensación entre aumentar por una parte que contamina y disminuir en otra pero eso lleva discusiones verdad que son algías y que van más allá inclusive de quienes estamos ahorita o de la rectoría de quienes estamos en el comité entonces son temas que nosotros podemos llevar y plantear pero que no está completamente en nuestras manos pero si es parte de los desafíos del país excelente muchas gracias también tal vez tal vez también como en esta materia financiera parte de lo que nos han dicho es que la banca tradicional por ejemplo no está si ya se ha ido también como sumando sé que el banco nacional por ejemplo tiene líneas que están buscando apoyar esto han salido también convocatorias para fondos no reembolsables desde distintas instituciones pero sin duda alguna también pues la generación de recursos para que tal vez hay proyectos que a ver de nuevo las problemáticas en general del país el tema de la informalidad laboral y la informalidad económica ya de por sí es una condición que hay que ir buscando maneras de resolver y que pasa por asuntos también intersectoriales e interinstitucionales entonces muchas veces una pyme no solo requiere el apoyo que da el MEC sino también pues el MEC puede apoyar como articulando pero el MEC como tal no necesariamente puede dar los recursos sino que hay que ir tocando puertas al sistema bancario que verdad que se generen líneas para esto que la misma banca comprenda cómo funciona para que acepte ciertas garantías que no son las tradicionales que no tengan por ejemplo que hipotecar la casa para generar un negocio de estos entonces eso es parte de los desafíos que nos han mencionado en los distintos talleres que hemos ido generando con los distintos sectores muchas gracias Laura porque nos amplías bastante digamos el enfoque de verdad de lo que de lo que se puede aplicar y considerar dentro de la economía circular y la bioeconomía entonces te agradecemos muchísimo por el espacio de hoy y le agradecemos a todas las personas que se mantuvieron conectadas hasta el final y de verdad muchísimas gracias desde la escuela de administración pública la carrera de administración de un ético versus exterior la comisión ambiental la sede de Guanacaste que también nos acompaña en el día de hoy te agradecemos muchísimo por el tiempo y venir a compartirnos todo ese conocimiento muchas gracias y a todas las personas que tengan feliz tarde a la orden igualmente hasta luego muchas gracias